Hola armónicos, bienvenidos a Atma Games ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, un nuevo lunes aquí Atma Games y tenemos un nuevo vídeo de la sección El Boletín Atmánico Tenemos noticias, tenemos lanzamientos destacados, como siempre y bueno, si os parece, vamos a empezar con las noticias más destacadas de la semana pasada En primer lugar tenemos una noticia relacionada con la saga Street Fighter y es que Ultra Street Fighter 4 llegará a Playstation 4 el próximo 26 de mayo Sony ha anunciado que este juego llegará a Playstation 4 el próximo 26 de mayo día que se estrenará tanto en Estados Unidos como en Europa Tal y como ya se anunció anteriormente, esta nueva versión del juego de lucha de Capcom Bueno, pues incluirá todos los contenidos descargables, bueno, realizados, lanzados hasta la fecha Y ahora vamos con un rumor y es que, bueno, Level 5 podría anunciar Ni No Kuni 2 Bueno, ya sabéis, Ni No Kuni, la ira de la bruja blanca, llegó de forma exclusiva a Playstation 3 en Europa, aunque también tuvimos una entrega en Japón, se quedaría en Japón para la portátil de Nintendo en ese momento, creo que Nintendo DS Se sabe que Level 5 dejó sin anunciar su gran proyecto en Vision 2015 Bueno, el evento dedicado a sus juegos, ¿no? Bueno, pues con la intención de presentar este gran proyecto en L3 o incluso antes Este juego sería la secuela del juego que ya hemos nombrado Ni No Kuni, la ira de la bruja blanca Se trata simplemente de un rumor que podría no ser cierto Pero ya desde hace tiempo, bueno, pues se ha hablado sobre la posibilidad de que saliera una secuela de este juego que, bueno, la verdad es que ha tenido un moderado éxito en la saga vendiendo, bueno, algo superior a los 1,7 millones de copias No estaba mal Y bueno, después de haber cosechado varios galardones Y ahora vamos con Electronic Arts Y es que, bueno, se ha anunciado el cierre de 4 de sus juegos gratuitos en PC Patrick Soderlán, vicepresidente ejecutivo de Electronic Arts Studios Ha comentado que Battlefield Heroes Battlefield Play for Free FIFA World Y NEM for Speed All, ¿vale? No disfrutan actualmente de demasiado éxito Motivo por el que se van a cerrar sus servidores dentro de 90 días Una noticia, bueno, pues negativa para los usuarios Quizás unos pocos usuarios, ¿no? Que disfrutaban de estos juegos Y bueno, Electronic Arts, pues ve eso Que no, ahí no hay interés económico Y bueno, decide cerrarlo, ¿no? Veremos a ver qué es lo que deciden hacer ahora Vamos con PlayStation 4 Y es que The Escapist podría llegar a esta plataforma Todavía el juego no tiene, bueno, fecha de lanzamiento Pero, bueno, este juego de Muldi, Top Studios Y Team 17, bueno, llegará a la consola de Sony Tras su paso por PC y Xbox One Y vamos con otro juego Otra fecha de lanzamiento de otro juego Y es que High Strangeness Llegará a PC y a Wii U el 6 de mayo Banger Intelligence Games ha anunciado Que el 6 de mayo este juego llegará a Wii U y a PC ¿Vale? Y bueno, es una aventura rolera Que ellos mismos definan como de 12 bits Algo, bueno, pues curioso Yo creo que con la intención de recuperar Esas características, esos detalles De las aventuras roleras clásicas En esta aventura podremos, bueno, pues alternar Entre mundos 10 y 16 y de 8 bits Algo que la verdad que nos ha sorprendido Y además, claro, por supuesto Alternarán la estética del juego Y modificarán sus posibilidades Algo sensacional, eh Veremos a ver si muestra algunas imágenes Sobre esto porque parece bastante curioso Y vamos con la última noticia Bueno, y es que es un rumor, eh Otro rumor Y es que Sobelnicht Podría lanzarse en formato físico La verdad es que esta noticia O este rumor No es moco de pavo Y es que según la cadena de tiendas Best Buy Bueno, Sobelnicht Se lanzará en formato físico En su versión para Playstation 4 Xbox One Y Nintendo 3DS Al menos en Estados Unidos La campaña ha fijado el lanzamiento De estas ediciones Para el 15 de septiembre De este mismo año Y su precio sería De 29,99 dólares Es decir, el doble que Que lo que cuesta La versión digital Del mismo juego Ya que esta cuesta Como hemos dicho 15 dólares En dicho territorio En la ficha del producto Bueno, se desconoce Si se incluirá Algún tipo de extra adicional Bien, y ahora vamos a pasar Con los lanzamientos Más destacados De esta semana Esta semana La gran mayoría De los juegos Serán digitales ¿Vale? En primer lugar Fermis Path Que hará a PC El 21 de abril We are Doom Para PC El 22 de abril Tendremos Assassin's Creed Chronicles China Que hará a Playstation 4 A Xbox One Y a PC Color Guardians Que hará a Playstation 4 Y Environmental Station Alpha Que llegará a PC El 23 de abril El 23 de abril Tendremos Sobel Naked Que llegará a Playstation 4 A Playstation 3 Y a Playstation Vita Segurat Que llegará a Playstation 4 Y Hip Y Hip Que llegará a PC Y ya por último El 24 de abril Tendremos Trópico 5 Que llegará de forma exclusiva A Playstation 4 Bien, y hasta aquí El boletín almanico De esta semana Esperemos que os haya gustado Y que bueno Como siempre Que hayáis descubierto Alguna noticia Que no conocierais O algún lanzamiento Que os pudiera resultar Interesante Nos vemos en el próximo vídeo No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir